Mámbarino, volquén casé Mámbarino, volquén casé El que no pién cuanto ríe A la cega del arroz A la cega del arroz Se me farán con avidez Es churros con santa, churros Es churros con santa, churros A los que son y buen candil A la ventana finestra A la ventana finestra Y al chulí de perechir Una llora, una hora plana Una llora, una hora plana A la hora de un sección Una llora, una hora plana Una llora, una hora plana En una fina de cor Será Valencia un jardín Será Valencia un jardín De clavéis y rosas pines Esclavéis con escadrín Esclavéis con escadrín De rosarles por la audidez